Y a mí por qué me está creciendo la nariz y yo no he dicho mentira, mentira nada más la dice Pinocho Ay Pinocho, por tu culpa me ha crecido mi nariz Y yo no digo mentira Había una vez, había una vez, un papá, el papá Carlos que vivía solito en una casita muy muy acogedora Un tanto viejita, un tanto viejita pero tan acogedora y tan bonita Tenía muchos reloces y él se dedicaba a construir reloces, reloces maravillosos Muñecos de madera y reloces de madera también Y era maravilloso su trabajo Vivía feliz pero vivía solito, pobrecito Todas las noches al domín solo tenía al gatito a quien le daba las buenas noches Y al gatito a quien le daba los buenos días Y el papá Carlos una vez se sintió muy solito y su muñeco de palo al que le llamó Pinocho, Pinocho Pero era de madera, no tenía corazón, no Era de madera, no caminaba, no hablaba, no sonreía, no hacía nada Pero como papá Carlos estaba tan solito y tan triste y ya tenía todo su pelito blanco llenito de cana Pues un hada, un hada muy muy bonita, un hada madrina Quiso darle vida a Pinocho para que papá Carlos tuviera un hijito A quien le dijera papá, a quien le diera compañía Y a quien siempre pudiera darle la buena noche Pues la hada madrina le dio vida a Pinocho Y el corazón de Pinocho comenzó a latir Y comenzó a mover una manito, otra manito Y después daba los pasos, pasitos pequeños Y pum, pam, caía al piso Pam, volvía a caer al piso Pero había un grillito que iba a ser el custodio El que iba a velar por Pinocho para que Pinocho estuviera bien Fue el grillito Sebastián Lo ayudó a caminar Lo ayudó a aprender a dar sus primeros pasos Pues el hadita mágica dio vida a Pinocho Y Pinocho después que aprendió a caminar Comenzó a bailar Era muy bailarín Le encantaba bailar Pues el hadita le dijo Pinocho, debes de portarte bien Cuidar a papá Carlos Obedecer y nunca decir mentiras Si dices mentiras Te crecerá la nariz muy, muy, muy grande Tienes que ir a la escuela Y obedecer a papá Carlos Y nunca decir mentiras Dijo Pinocho Al hadita mágica Te prometo, bella hadita Que yo siempre voy a decir la verdad Y nunca, nunca voy a decir mentiras Porque yo quiero cuidar a papá Carlos Y ser un buen niño Pero le creció un 3 centímetros la nariz Y le creció una hojita en la nariz Ya Pinocho del primer instante Le estaba diciendo mentiras Al hadita mágica Ay Pinocho Lo que te espera El primer día de ir a la escuela Quien iba a decir Que Pinocho se escapó Y se fue para un teatro De muñecos De maniquí Y Pinocho se fue Y no obedeció a papá Carlos Y se fue Y se fue sin permiso Para aquel teatro de maniquí Donde conoció A algunos amigos Buenos amigos Y muy malos amigos Como los zorros Que le estaban haciendo Le estaban para que aprendiera A hacer cosas malas Pinocho vendió los libros Por pesetas Vendió los libros de la escuela Por pesetas Para entrar al teatro Y comprarse mucho Rositas de maíz Con mucho chocolate Ay Pinocho Ay Pinocho Qué problema tú estás Te estás portando súper mal Fue Pinocho muy desobediente Cada día más desobediente Y día a día Pinocho hacía lo mismo Papá Carlos le daba Le daba sus libros Una manzana Muchas monedas Maybe tres monedas Para su merienda En la escuela Pinocho Escondía los libros Los primeros días Los vendió Por pesetas Para poder pagar la entrada De sus amigos Los zorros Que eran muy Muy malas personas Lo estaban haciendo Hacer cosas no buenas Como muy mentirosos Y La manzana Se la dio a los zorros Y se quedó cinco Más las pesetas También las cogió Para comprar helado Rositas de maíz Y chocolate Y de escuela Cero Nada de escuela Y así pasaron Muchos, muchos días Muchos días Pinocho Cada día más desobediente Pinocho Muy desobediente Y le empezó a crecer la cara Mira cómo se le hincha La cara Y la nariz Ya estaba bastante Grande por mentiroso Y Pinocho Cada vez más mentiroso Ya no solo iba Al teatro También se iba Para la playa A coger sol Y ya Ay Pinocho Muy desobediente Pinocho Un niño muy mal portado Pues Pinocho Quería cada día Portarse más mal Y una noche Papá Carlos Lo regañó Y le dijo Pinocho Tú necesitas comenzar A portarte bien ¿Qué es lo que pasa Con tu nariz? No sé Pero Papá Carlos No sabía que la vida Mágica le había dicho La nariz le iba a crecer Tanto, tanto Que no iba a poder caminar Y pues Pinocho Se iba a quitar el encanto De ser niño Y regresaría a ser Un muñeco de madera Ya que era muy Desobediente Y es Pinocho Cada día se portó Más mal Y solo le dijo A Papá Carlos No, no sé Qué pasa con mi nariz Solo sé que me está creciendo Pero yo no sé Por qué Yo me porto bien Yo voy todos los días A la escuela Y el grillito dijo Mentira, mentira Pinocho se porta mal Y Pinocho Nunca entra a la escuela Y los centavos Que usted le da A Papá Carlos Él lo gasta Con unos amigos zorros Que lo están enseñando A hacer cosas feas Y a mentir Pinocho Ya tú no eres mi amigo Ya yo no te quiero cuidar Eres un niño mal portado Estoy muy enojado contigo Y yo no te quiero La hadita madrina Y también regañó a Pinocho Y le dijo Te estás portando muy mal Pinocho ¡Ting! Le puso la varilla mágica En la nariz Y qué tal Pinocho le creció Mucho más la nariz Y le estaba comenzando A nacer un nido De pajaritos en la nariz Por ser tan mentiroso Y la hada madrina No estaba muy contenta Con Pinocho Porque es un niño Muy mal portado Y Pinocho le pidió disculpas Y le dijo Que se iba a portar bien Pero mentira Cada día Pinocho Se portó más mal Entonces perdió entre El bosque Pinocho desaparecido Ay Pinocho Mal portado Niño mal portado Y se fue Para un lugar Donde había muchos huevos Con muchas monedas Que había Reunido Con las que papá Carlos le daba Para la merienda Ay Pinocho 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 se montó En un barco Aquí Este barco Uy Y se fue Con sus amigos Sus amigos Que no le enseñaban Buenas cosas Pinocho se montó En el barco Y se dijo Que se iba a navegar El mundo Dejando al padre Carlos Solo Triste Y con mucha Angustia Ay Pinocho Narizón Te va a traer Una ciudad En la nariz Sin nada Baila que baila Y canta que canta Y el padre Carlos sufriendo Solito allá Salió a caminar Con el grillito Amigo Buscando Donde estaría Pinocho Pobre padre Pinocho Pinocho Y Pinocho Como si nada Bailando Y olvidado Del mundo Pinocho Mentiroso Por eso Te creció la nariz Y te va a crecer Más todavía Pobrecito padre Pero baila que baila No se dio cuenta Pinocho Que se estaba acercando A la parte Del barco Donde Pum Se iba a caer Y debajo Había una ballena Esperándolo Para Darle su merecido A Pinocho El desobediente Tranquilo Mirábamos Corriendo 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 Atrás de Pinocho Antes que Que caiga En manos De la ballena Ay pobrecito Padre Carlos Lo quiere salvar De una Mala travesía Para su hijo Pinocho Desobediente Pinocho Cayó al océano Por tan desobediente Y ya está Casi Casi Que la ballena Se lo va a Comer Por eso No deben decir mentiras Porque mira El final Pinocho La ballena Cayó dentro De la ballena Y la ballena Se lo tragó Ay Pinocho La que te buscaste Y lo que te espera Y con esta nariz Tan grande Por mentiroso Ya después Continuará la historia Para saber Qué pasó Con este Este Pinocho Desobediente Niños Háganle caso A sus padres Y a sus maestras Y a los mayores No les vaya a pasar Como Pinocho Ok Obediencia Disciplina Y no mentira La nariz Puede crecer Que No les vaya a pasar